Salvador Castillo, secretario ejecutivo de Faganik, manifestó que en lo que va de este año no registran casos de abigeato en la zona central del país, debido principalmente al acompañamiento de efectivos del ejército de Nicaragua. Nosotros en Faganik hemos hecho algunas reuniones con el ejército para poder contar con la colaboración. Hay asociaciones que se han venido reuniendo directamente en los comandos militares para que realmente nos puedan dar mayor atención y de luego mayor seguridad, porque todo este trabajo que se realiza de lucha contra el abigeato es lo que se enmarca entre lo que es la seguridad hacia el campo y en ese aspecto nosotros como productores siempre necesitamos ese tipo de apoyo para poder salir adelante. Son trabajos bastante organizados en que se requiere siempre la colaboración de las principales autoridades, porque para ellos se requiere mucha investigación para conocer a fondo quiénes son los que se involucran casi siempre en este tipo de delitos. Nosotros consideramos que las autoridades siempre deben estarse constantemente dando los apoyos en este sentido sobre la seguridad del campo, porque la policía también desarrolla esos trabajos de seguridad del campo a como lo hace el ejército. Asimismo, Castillo invitó a los productores víctimas de este delito a denunciar ante las autoridades correspondientes. El trabajo que hacen los diferentes comandos militares en las diferentes regiones, lo que es el comando del quinto comando militar, Javier Inchontales, lo que es el sexto comando aquí en las zonas de Matagalpa, lo que es el primer comando regional, aquí en las zonas de Estelí, que comprende, digamos, todas las cebollas, siempre han tenido el apoyo, digamos, hacia los productores. Por eso nosotros, digamos, ¿qué es lo que hacemos? Siempre estamos mencionando a los productores, orientándoles que cualquier tipo de delito que se pueda estar desarrollando en un lugar deben poner la denuncia precisamente para que las autoridades se puedan dar cuenta en qué lugar y dónde está ocurriendo el delito. Para Noticias 12, Anduriña, Ortiz.